Que me diste en esos besos que me brujaron Que me diste que me siento desarmado Que me diste que se apodera de mi sentido Como si fuera enamorarse lo más sencillo Es que yo pudiera volver a amar Pues cada vez que en mi corazón quiero llorar Me pregunto yo si debo amarte Pero presiento que ya es contarte No eres sabiendo tesoro Que me diste que me siento desarmado 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 Que me diste que me diste que me siento desarmado Pero presiento que ya es muy tarde, pues queriéndote estoy Pero presiento que ya es muy tarde, pues queriéndote estoy